Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo del América se enfrenta al Juárez en partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga MX Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que las águilas del América vencerán al Juárez Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, damos por iniciada la Liga MX en esta jornada inaugural Y en esta ocasión amigos, el equipo del América se enfrenta al Juárez Así es amigos, damos por inaugurada la jornada número 1 Que por cierto, se va a jugar el día de hoy en cancha del Estadio Azteca Y en esta ocasión amigos, como ya se los mencioné, las águilas reciben al equipo de Juárez Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este viernesito Y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario Horario 100% familiar para que ustedes cracks no se lo pierdan Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las águilas Como recordaremos, el torneo pasado no les fue nada bien Ya que cayeron en las semifinales Pero bueno, el día de hoy amigos, en su cancha, en cancha del Estadio Azteca Buscarán sacar el triunfo para conseguir los primeros puestos de la liguilla Y así amigos, afianzarse rumbo al campeonato Donde el torneo pasado recordaremos no les fue nada bien Pero el día de hoy amigos, buscarán sacar el triunfo Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Juárez Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver Única y exclusivamente por la señal de tu DN de Canal 5 de Televisa Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche En bastante buen horario, horario 100% familiar Para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video